... Creo que este evento, para el licenciado Elías, para el licenciado Carlos y para tu servidor, trajo muy grandes recuerdos. Estoy seguro que al igual que yo, ellos evocaron también el recuerdo, en donde nos sentimos sumamente satisfechos y contentos porque nuestro partido nos abanderaba como su candidato. Hoy podemos decir que nuestro amigo Mario Ambiano comparte esa satisfacción con el licenciado Elías, con el licenciado Carlos y con su servidor. Y estoy seguro que con el trabajo de ustedes, de toda nuestra militancia y del pueblo de Colima que nos habrá de reprendar su voluntad y su confianza, en unos meses más, también Mario Ambiano compartirá otra satisfacción con el licenciado Elías, con el licenciado Carlos y con su servidor. La otra satisfacción es que sin duda, como nosotros, él también será gobernador de Colima. ¡Felicidades, Mario Ambiano! A partir de este momento, Mario Ambiano Moreno es candidato al Partido Revolucional Institucional. A partir de este momento, el licenciado el 24 de marzo del 2009, declaro formalmente claudurada esta convención estatal de delegados, verificada en los términos estatutarios del Partido Revolucionario Institucional, en la que hemos elegido a nuestro candidato a gobernador del Estado. Seguro estoy que con el liderazgo y vocación de servicio de nuestro abanderado, el licenciado Mario Ambiano Moreno, más el respaldo de todos ustedes y el voto de la ciudadanía, por bien de Colima, el PRI seguirá gobernando. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Colima! ¡Que viva Colima! ¡Que viva Silenio Moreno! ¡Que viva Mario Ambiano! ¡Que viva Colima! ¡Que viva Colima! ¡Que viva Colima! ¡Unidos tenemos que continuar, porque Colima, que va bien con el PRI, nos da el corazón PRI, ¡que vamos por todos los chucos! ¡Muchas gracias a todos por condencia! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el PRI! Gracias.